Comí algo y después nos vamos, ¿eh? Porque acá te pueden encontrar. Perdón, me voy a esconder. Ese sótano, si es una tumba. Agradecí que no estás en una tumba de verdad, y eso es gracias a tu hijo. Quiero pagarte a vos, a él, a todos le tengo que pagar. A todos pagarles por mis errores. Mis errores. Mejor dicho, mis horrores. Bueno, ya va a haber tiempo para eso. Ahora ni siquiera podemos salir a la calle como personas normales. Tampoco vamos a poder vivir escondidos mucho tiempo más. ¿Tú te pensás que yo no me doy cuenta? ¿Que no me amargo? Tampoco es vida para los chicos, ¿eh? Sí, tenés razón. ¡Ay! No puede ser, no es justo. ¿Qué pasa? ¿Nos asustás? ¿Cómo creas así? ¿Pasó algo? El Principito está pagando los errores de otros, y no es justo. No, esto es un golpe de calor. Sí, a ver, ¿de quién hablas, Diana? Hablo del Principito, del suyo. ¿Qué le pasa, mi nieto? Lo mismo que a la tierra, su sangre se pone espesa, se pone negra. Y todos tenemos el alma envenenada. ¡Me estás asustando! ¡Llamame, ya! Sí, sí, sí. Catulo. ¿Por qué hablas así? ¿Qué tiene, Ian? ¿Y usted me lo pregunta a mí? Esto es algo que hicieron ustedes, está pagando por sus errores. Esta es otra maldición. No, 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 no.